Ahora suena Seven, la destructora Quítenselo, 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 que lo va a matar Alas, alas copia Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo Dale pipo, dale pipo, dale pipo Seven 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 En el Estado Bolívar Dime Que es lo que tú quieres Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero Si esa te detiene Abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa loquera Túmbala, 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 túmbala Esa loquera túmbala, túmbala, túmbala , túmbala, 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 bájala, que tú a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Superala, y pote pa' lo tuyo. Que tú lastes pasando malo su problema tuyo. Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú saliendo de noche como cucullo Eh, 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 eh Suena, eh, eh Sonido Se ven La, 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 la La destructora Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Y es que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Y es que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego El diente calienta 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 A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui en el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso quito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quieras se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta del chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegarlo el jefe, llegarlo el jefe, llegarlo el jefe Llegarlo el jefe, llegarlo el jefe, llegarlo el jefe Porque la calle no está fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego El diente calienta, el diente calienta 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 El diente calienta Sabes Todos callados nos damos detalles Tu baby llamó pa' que yo la guaya Más indica mi loco, dame la luz. ¿QUIEN PUÑAETO ERAS TU? HUILO EN LA CALLA. DE MAKA. REJARDO EN LA CALLA. FUEGO 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 FUEGO. FUEGO 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 HUEGO. REJARDO EN LA CALLA. FUEGO 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 FUEGO. FUEGO 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 FUEGO. STOY EN LO Cbardziej PA LOS POPI'S. STOY EN LO Cullie PARLOS POPI'S. Estoy en los quejes para los popis Estoy en los quejes para los popis 7 Sin filmar, me busco un millón y pico Con el dólar a las cincuenta Lo que tú digas de mí por las demás que tú me tienes Pa' mí eso no cuenta Corre, pila, no te pares Ando con los tigres que tienen los metales Si, ven, rabia, dale Tú lo que quieres es que con el AK te dispare Soy de la calle, no brego con Juarez El que maneja los códigos actuales Tengo pila, tú, los robos que hay que dale Y todos los días el treno no pedale Que vivan los Gretti que tienen Su cuarto 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 Tecndago Gantero Tecndago Gantero Tecndago Gantero El jefe del dembow, caminando arriba del mundo con flow Tú eres con botones pero yo soy tow, te dije que me iba a pegar y me lo iba a buscar tow tow Todo el mundo me vive criticando, y todos los días yo me vivo superando Tú estás viendo aviones que están volando, eso es el alfa que para negociando Y la mujer en la chapa meneando, lo di conmigo en la calle desbaratando Ya yo sé que lo que a ti te está matando, que yo estoy viajando y tú me paras brechando Que vivan los Gretti que tienen 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 Un show de iluminación Que te ha alucinado Minesis Tiappa 7 Desde luego se te nota la DM en la cara Yo como John Iron Man, la propia raza Lo que tú digas de mí me rebala Que yo vengo fuerte, filo como allá 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 Tu mujer me ve y rápido sacalla Haya, 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 haya